No soy... ¿Cómo se dice? Adultero Ni siquiera sé por lo que es un ser normal así de imaginación Ser adultero, me descompongo mentalmente Incomprensible, ciertamente Ay no, parece una web Ay no, peor Peor Es peinado, es que lleva la ge... Es peinado Sí Ah, hago lo francés Ay Pero, vale Un bonito peinado De repente, hago francés otra vez Es ciertamente amable Sí No tengo que soltar lo que me tropeza Si me sorprende No tengo que soltar lo que me tropeza No tengo que soltar lo que me tropeza Ahora, hago un pequeño... O siquiera que está rápido Ehm... ¿Hm? ¿Sí sería caminadero, bueno? En el caso de que tenemos con el... ¿Ya? ¿No es cierto? Coméntenme ¿Tiene un poco de barro ahí? ¿En serio? Mira que lo venía a venir Ahora creo que usted Ahora creo que usted También está un poco llena de bar Me voy a dar un baño You deserve a hot bath ¡Gracias! ¡Gracias! En un principio me iba a dar un baño Y luego me acordaba de que a lo mejor este En esta ciudad no es el mejor de las ideas ¡Gracias! 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 ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! Vamos a ir en dirección Blackwater, a ver si está el Señor Fénix. Deseprisa, creo que acabo de ver a esta gente. ¿Quieres otorrar el mío? No, 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 no. No, 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 no. Usted nos separa y vaya delante mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Priét? Voy a ir a seguir la carrera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me la hago y voy con usted. Gracias. 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 Gracias.